Dream A mí hazlo arriba a 60 Riba por mi mente quieta Mi corazón está llenado Vos te sientes diferencias A vos está mi dream girl Es un comita feel bad Vos está la que me feel safe A vos está parecerte A vos está mi dream girl Es un comita feel bad Vos comita feel safe Vos está vos son mi que Vos está mi dream girl Baby say Baby say Baby guarda amor a tú Vos está mi dream girl